Buenos días a todos. Quiero comenzar a darles la bienvenida e invitarlos a disfrutar de esta vigésima primera edición de FIT, la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Estoy muy feliz de estar aquí hoy junto a toda la comunidad turística de nuestro querido y maravilloso país. A las autoridades que me acompañan en el estrado gobernadores, representantes diplomáticos, senadores, diputados, ministros y secretarios de Estado, ministros y secretarios de turismo de países, provincias y municipios y demás funcionarios y autoridades. A los expresidentes, a los actuales directivos de la Federación y las asociaciones regionales, a las asociaciones sectoriales que conforman la Federación, a las demás instituciones vinculadas a la actividad turística. A las autoridades de la Asociación y Agencia de Viajes de Buenos Aires con quienes juntos realizamos la feria. A los expositores y co-expositores que nos acompañan, ya que sin ustedes la feria no sería posible. A los ministros y secretarios de turismo de países vecinos, a las asociaciones de agencias miembros del Fonatur y al presidente de SEAP de España aquí presentes. A los sponsors, auspiciantes y a ferias argentinas por la realización integral de la FITI. A los agentes de viajes, hoteleros, transportistas, guías, prestadores y demás colegas de la actividad vinculada al turismo. A los periodistas, públicos generales, a todos ustedes, gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Como ustedes saben, la FITI es un espacio de encuentro que fortalece los vínculos profesionales y que a lo largo de estos años ha logrado mostrar la importancia económica y las oportunidades de crecimiento del sector turístico. Así como generar e impulsar las condiciones para la realización de más y mejores negocios que permitan potenciar el desarrollo de nuestro país y de la región. En esta edición 2016 contamos con la presencia de 35 países de diferentes regiones del mundo, con las 24 provincias argentinas, que en 36.500 metros cuadrados totales tendrán la oportunidad de hacer contacto con cientos de visitantes, turistas y profesionales que viajarán con nosotros durante estos cuatro días de fe. Conocer la oferta del sector turístico, descubrir nuevos productos y desarrollos tecnológicos, así como capacitarse a través de las distintas temáticas, serán algunas de las alternativas propuestas a disposición de nuestros visitantes. Entre los eventos destacados, contaremos con unas auspiciosas rondas de negocios con más de 540 operadores inscritos. Junto a la Cámara de la Argentina de Turismo, con quien las organizamos, hemos dispuesto un nuevo espacio de realización que cubrirá toda la feria en su extensión, con citas acordadas para impulsar el desarrollo de nuevas y mejores oportunidades de negocios. La realización del 15º Foro Internacional de Ciudad Comercio y Filismo, organizado por ACAM, que comenzó el día de ayer y que hoy continúa con talleres y participantes de todo el país. Para nosotros es un verdadero honor compartir este evento en el marco de la FIM, no sólo por la calidad de sus visitantes y la magnitud de su convocatoria federal con más de 1.700 dirigentes de todas las provincias argentinas, sino por el trabajo conjunto entre CAME y IFA y BIT, colaborando para que las pymes turísticas y comerciales puedan trabajar con una visión innovadora, comprendiendo que el turismo somos todos. Y en este sentido, dando claras muestras de que el turismo es para todos, es que estaremos realizando, en fin, el primer Congreso Argentino que contará con la presencia de un stand donde podrán observarse distintas vivencias turísticas respecto de diferentes capacidades, reafirmando allí nuestro compromiso con el turismo accesible. Quiero destacar, asimismo, la decisión de incorporar en esta edición nuestro pabellón tecnológico llamado FIM Tech, que estará a disposición de los profesionales lunes y martes en este mismo espacio que estamos hoy. El escenario actual plantea la necesidad de incorporar soluciones y alternativas que nos permitan potenciar al sector y en ese sentido sumamos, a través de un evento único denominado No Tech, cuatro experiencias diferentes, el Marco Foro, el OPSI, el Turtech y el Trabalar. Un evento pionero en nuestra región que no tengo dudas será un paso más en el camino de promoción e impulso tecnológico que venimos propiciando. Una vez más, en fin, el profesionalismo y el conocimiento, la innovación y la tecnología tiran de la mano. Todo esto sumado a nuestros ya reconocidos espectáculos, shows, presentaciones de destinos, productos y muestras organizadas por las provincias y países expósitos. Quiero aprovechar la oportunidad y la presencia del Ministro del Ritmo de la Nación y todo su equipo para agradecer el impulso dado a medidas muy importantes para nuestro sector en estos meses de gestión como ha sido, por ejemplo, el esperado anuncio de la devolución de Niva a los muestras extranjeros. Gracias. 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 La promulgación de la ley PIN que esperamos esté prontamente para su reglamentación. La eliminación del 35% de percepción y la unificación del tipo de cambio. Medidas que implican previsibilidad y certeza para nuestra actividad. Y agradecerle muy especialmente el apoyo en la realización de los neoworks federales en los que las provincias con las provincias estamos llevando adelante en conjunto. Esto permitirá mejorar la oferta turística nacional e incorporarlo a nuevos productos. Nos encontramos en una nueva etapa en nuestro país en la que esperamos tener el lugar protagónico que nuestra industria ha ganado con esfuerzo y con trabajo. Uno de cada 11 empleos en el mundo están vinculados a la actividad turística. El turismo es la única actividad productiva que se realiza en cada pueblo en cada ciudad en cada rincón de nuestro país. No tenemos dudas de que si hablamos de crecer generar empleo mejorar la balanza de pagos y la situación fiscal y desarrollar nuevas oportunidades en las economías regionales nuestra industria que ocupa un rol clave. Pero, para que sea sostenible en el tiempo hay que considerar el entorno competitivo. Coincidimos entonces con la Organización Mundial de Turismo entendiendo que salvaguardar nuestra actividad debemos entonces considerar y garantizar competitividad y calidad para proteger al consumidor, sostenibilidad y ética para proteger nuestros recursos. En estos dos puntos es que debemos trabajar fuertemente y es que le pedimos al Ministro Santos y al Gobierno todo seguir redoblando el esfuerzo y los compromisos asumidos hasta ahora. Nuestro sector necesita recuperar la competitividad para poder así traer más inversiones y empleo genuino a nuestro país. Es fundamental para esto propiciar la inclusión de todo el sector de turismo en su conjunto en programas de estímulo como el Ahora 2. Reconocer la intermediación de la gente de viajes. Y así recuerdo en este mismo lugar en el año 2008 cuando en la inauguración el hoy presidente de gobierno en su momento era jefe de la ciudad de Buenos Aires reconocía la intermediación de la gente de viajes cerrando la puerta de litigios de muchos años. Sabiendo que el presidente supo reconocer en aquel momento para la ciudad no tengo dudas que sabrá hacerlo a nivel nacional porque para los tiempos que corren esto este no reconocimiento nos aleja del mercado mundial. Necesitamos un correcto encuadre fiscal para desarrollar toda nuestra actividad productiva de la mejor manera. Es fundamental asimismo reducir la presión tributaria de impuestos distorsivos. Tenemos impuestos de doble imposición sobre un mismo hecho imponible de IVA y de ingresos brutos. con regímenes de percepción que atentan contra la inversión. Si las provincias no unifican criterios definitivamente actúan en perjuicio de los destinos políticos. Debemos tener y trabajar sobre ese mal llamado economía colaborativa. Hoy particulares ofrecen productos y servicios a otros particulares a través de plataformas digitales. y esto encubre en realidad un negocio económico que nos genera riqueza, que no tributa impuestos y que propicia el empleo informal. Es necesario señor Ministro crear un marco competitivo de igualdad con la oferta tradicional. Además corregir las distorsiones impositivas respecto de servicios turísticos que ofrecen los competidores del exterior que operando desde fuera del país venden servicios dentro del país a turistas argentinos y extranjeros pero que no generan valor en la economía nacional. Las empresas extranjeras de viajes no son más eficientes que nosotros sino que aprovechan beneficios impositivos y normativas anticuadas y ambiguas para desarrollarse. queremos que las empresas argentinas que en su mayoría son pymes puedan operar en condiciones de mercado igualitario para sostener y fortalecer la inversión local. Debemos lograr que esos sobrecostos se transformen en inversión en tecnología e innovación. Debemos profundizar medidas que estimulen el empleo mediante incentivos económicos y combatir la venta ilegal de turismo en cualquiera de sus formas. El turismo en turismo legalidad es calidad. Otro gran escollo que tenemos por delante y sabemos que el gobierno lo tiene presente es resolver los problemas de transporte. Tenemos un país muy extenso que demanda obras de infraestructuras portuarias aeroportuarias ferroviarias y terrenos. Lograr mayor y mejor conectividad es uno de los desafíos que tenemos por delante y que irán de la mano del objetivo propuesto de duplicar la cantidad de turistas hacia 2020. Respecto del transporte terrestre debemos eliminar los sobrecostos administrativos burocráticos y corregir regulaciones interpolidicionales a nivel provincial y nacional que no contemplan el transporte turístico con el fin de que los operadores locales receptivos y sobre todo los de frontera puedan competir de igual a igual con empresas extranjeras y permitan al pasajero turista visitante tener un servicio de calidad. Respecto del transporte portuario es de destacar que desde el Ministerio de Transporte se han propiciado incentivos para el desarrollo de la actividad naviera que cuya evolución seguro devendrán nuevas mejoras. Respecto del transporte aerocomercial vemos con satisfacción la ampliación de rutas en vuelos internacionales regionales y en el cabotaje a destinos del interior. Celebramos tener una línea aérea que siga creciendo gracias al Estado argentino a sus directivos y empleados y a los más de 5.000 pocas de venta que somos las agencias de viajes que acompañamos su crecimiento y comercializamos su vuelo. Ahora bien, no podemos dejar de expresar nuestro disgusto con la política aerocomercial con la política comercial que lleva adelante nuestra aerolínea de bandera. Estamos absolutamente en desacuerdo con la decisión tomada de reducir las comisiones de su principal canal de venta que son los agentes de vea. Creemos que es una decisión equivocada y que Aerolíneas debe al menos considerar alguna propuesta inclusiva para su canal de comercialización que le ofrece más de 25.000 empleados para la venta de pasajes y su servicio de atención y más aún en cabotaje en un mercado monopólico con tarifas mínimas reguladas. Tenemos que lograr crecer juntos con acciones de promociones compartidas para potenciar la venta y si es en el horario laboral mejor. De esta forma seguro lograremos cumplir rápidamente con el propósito compartido entre lo público y privado de duplicar la cantidad de pasajeros y hacer crecer al turismo. Por otro lado y como las aerolíneas también crecen en función de sus pasajeros usuarios y pensando en ellos es prioritario propiciar la inclusión del transporte aerocomercial en la Ley de Defensa al Consumidor. Cada pasajero damnificado por el no cumplimiento del contrato de viajero comercial no tiene derecho a reclamo alguno frente a entidades de consumidores y esto debe ser resuelto de mejor manera. Destaco desde ya en materia normativa la importancia de la discusión que tendrá prontamente en el Congreso de la Ley de Agentes de Viajes. En líneas generales entendemos que hay que considerar nuevas normativas y propuestas que se adapten a los nuevos productos y servicios antes de que sigamos perdiendo empleos formales y oportunidades de desarrollo y crecimiento. En las agencias de viajes vamos a apoyar con todo el esfuerzo posible con profesionalidad y tecnología y con nuestra capacidad de generar ideas comerciales a abrir nuevos mercados a generar nuevos productos que aporten al crecimiento turístico de Argentina. Para ir finalizando mañana se realizará la reunión del Consejo Nacional Asambleario de nuestra Federación donde presentaremos un nuevo plan de acción para el fortalecimiento institucional que nos permitirá cumplir con nuestros objetivos. Propiciaremos activar y motivar a la nueva dirigencia para reafirmar el compromiso con el sector y a través de la participación generar nuevas propuestas para el bien de la actividad y por el bien común. El compartir las acciones y convocatorias institucionales es el factor determinante que nos permitirá reafirmar nuestro compromiso con la actividad turística. Quiero convocar también a todos los empresarios del turismo a que sin mezquindades sectoriales podamos afrontar los desafíos del futuro de la mejor manera ya que de la suma de cada uno de nosotros y del interés común te vendrá el aporte virtuoso hacia nuestro sector a la sociedad y hacia el desarrollo económico de nuestro país. Vamos por más y mejores oportunidades. El turismo es el camino. Vamos a recorrerlos juntos para lograr que todos los habitantes de nuestro país puedan cumplir el sueño de viajar. Que tengan una buena feria. Muchas gracias. Gracias.